de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual denuncia presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la administración anterior. Cumplidas en comienda, diputado presidente. Muchas gracias, diputada señora secretaria. Informo a ustedes que el trámite que requiere a los comunicados y correspondencia recibida es el siguiente. Las iniciativas de leyes de ingreso de los municipios de Balancán, Comalcalco, Centro, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca y Tenosique, Tabasco, para el ejercicio fiscal 2025, se turnan a la Comisión Ordinaria de Hacienda y Finanzas para su estudio y presentación del acuerdo y dictamen que en su caso proceda. El oficio del Fiscal General del Estado se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención. Respecto a la comunicación de la toma de protesta e instalación del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco y de los nombres de las personas titulares de sus direcciones y coordinaciones, envíese el acuse respectivo. El oficio asignado por el presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual denuncia presuntas irregularidades administrativas, se turna a la Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública para su conocimiento y atención.